En Santa Cruz específicamente se ha movido eso. Y hay el informe del Ministerio de Educación, está verificado eso. Ha movido gente de colegio, de colegio o de secundaria. Estamos hablando de jóvenes de 16 años, de 15 años. Este seguimiento tiene el objetivo de investigar quiénes son los responsables de movilizar a estudiantes en el municipio de Mairana para que participen en el bloqueo que se instaló en el sector, como parte de las medidas de presión de la facción Evista del Movimiento al Socialismo. Estamos haciendo seguimiento, estamos coordinados con el Ministerio de Educación. Es un derecho a la vulneración a los jóvenes. No los pueden mover, no los pueden meter en situaciones que puedan ocasionar pérdidas humanas. El tema de los bloqueos, el choque con policías, la gasificación, imagínense, y colocar ahí niños jóvenes. Por otro lado, el presidente departamental de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos lamentó que los aprendidos, tanto del municipio de Parotán y de Mairana en el departamento de Santa Cruz, enfrenten procesos penales por la manipulación de dirigentes a quienes pide investigar. La gente más vulnerada está pagando los platos rotos y tiene que identificarse, tiene que investigarse. Como había dicho al principio, hay gente que ha manipulado a esta gente humilde. Hay coordinadores, hay asesores que han trabajado ahí y ellos tienen que responder. Gracias.